¡Hola amigos! ¿Cómo están? Acabo de llegar al estudio para grabar un próximo tema. ¡Acampaña! Estoy muy contenta y muy emocionada por este nuevo proyecto. Es una canción muy bonita, muy romántica, es una balada. Le he estado mucho pidiendo a Diosito para que les guste a todos ustedes. Les voy a dedicar con mucho cariño a todos mis fans del Perú y del mundo. ¡Un beso! La magia de tus ojos, el perfume de tus labios, hacen que mi corazón se acelere a latir. Sé mis amigas que no me debo ilusionar. Esto del amor, eso no te hace llorar. Pero ¿quién puede mandar en el amor? Evitar equivocarse o lastimarte el corazón. ¿Quién puede mandar en el amor? Puedes llorar, puedes sufrir, pero también puedes ser feliz. Nadie puede mandar en el corazón. La noche y las estrellas son parte de este cuento.